No era un músico al uso, ya su nacimiento fue algo especial. El viejitano nació accidentalmente en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad sevillana de la Roda de Andalucía. Silvio Rodríguez Melgarejo, hijo de un redactor jefe del ABC, nunca se alejó mucho de Sevilla. Vivió sin reloj, sin prisas y para el rock. Él vivió como un verdadero bohemio, un rockero integral, desde que se levantaba hasta que se acostaba era rockero y lo compartía con todo el mundo. Él vivía esa filosofía de la vida, de la música, del arte, del compás, pero de verdad, siempre de corazón. Silvio nunca, nunca se vendió a nada. Se casó con una rica heredera británica con la que tuvo un hijo, pero aquello se acabó pronto y volvió a la capital hispalense. Gracias a él, en Sevilla se empezó a oír rock en directo. Grabó cinco discos, con Lopel, Barra Libre, Sacramento y Los Diplomáticos. Pero lo que le gustaba era el escenario. El dinero no le importaba. Genial, nunca tenía un duro, siempre había que invitarlo, pero genial, genial. Por donde le hablaras, él te contestaba, por donde le comentaras una cosa o vamos a ir a tocar algún sitio, vamos a ver a fulano. Él siempre, siempre estaba dispuesto a hacer algo, aunque fuera tocar en la barra de un bar con las manos, con paz. Siempre, siempre, algo musical había a su alrededor, siempre. Sus últimos años los pasó en el bar ABC del Barrio de los Remedios recordando a su ídolo, Elvis Presley. Ahora se ha ido, pero permanecerá en el recuerdo de todos aquellos que aprendieron a amar el rock con él. Una persona muy fuerte como artista, como persona, lo más grande, pero no lo digo ahora, lo digo diciendo siempre, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que todo el mundo no lo ha conocido, nada más que la gente de aquí y algunos más de allí de Madrid. No ha sufrido demasiado, afortunadamente, simplemente estaba muy decaído porque comía muy poco, pero realmente no tenía ninguna enfermedad declarada. Y nada, simplemente yo creo que ha sido una especie de extinción hasta cierto punto voluntaria. Como dijo ayer un comentarista de Canal Sur, ha muerto de sí mismo. A raíz de su último trabajo discográfico a color presentado hace dos años, Silvio inicia una etapa de progresiva decadencia que ha desembocado finalmente en un fallecimiento, con el que sin embargo surge con más fuerza que nunca su leyenda. Queda el recuerdo de Silvio, un viejo rockero de esos que nunca mueren. Si algo nos ha sorprendido de estos funerales es la conformidad con la que sus más allegados y amigos han recibido la noticia de su muerte, que aunque esperada por su deteriorado estado físico, llegó por sorpresa. Él sabía que la vida era para gastarla y la gastó muy bien. El llanto de su tía Narsi, la mujer que junto a su madre le hizo los últimos 15 años más llevaderos, rompía en el camposanto al filo del mediodía. El último día ha sido el único día que ha sufrido un poco creo yo, porque él estaba tomando una medicación para no beber y esa medicación pues se la retiraron este fin de semana. Yo creo que el irse los médicos de fin de semana, retirarle la medicación, pues ha entrado él en lo que llamaríamos típicamente un mono. Ocho discos editados, una leyenda en vida y una rebeldía que le hizo merecedor de frases lapidarias. Él ha sido un hombre que ha querido mucho al mundo, pero él no se quería mucho a sí mismo. Él era un hombre que no creía en el éxito. Cuando el éxito lo perseguía, él lo esquivaba. Silvio se ha muerto de sí mismo. Y también hay que tener arte para morirse uno de sí mismo y cuando uno quiere. Gracias.